¿Qué es la palabra del Señor? Estamos en el capítulo 3 del 7 al 14. Hermanos, dice el Espíritu Santo, hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones, como cuando el desafío, cuando la provocación del desierto, donde me provocaron sus padres poniéndome a prueba, a pesar de haber visto mis obras durante 40 años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije, siempre tienen el corazón extraviado. No han conocido mis caminos, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Y después viene la segunda parte, queridos hermanos, y me parece que es lo esencial. Ante este corazón muy duro, este corazón entonces que nos lleva, dice, por caminos extraviados. Siempre, siempre hay alguien que nos pasa las manos, hay alguien que nos dice cómo tenemos que vivir y qué tenemos que hacer. El problema es que nosotros tenemos, dice aquí, dura serviz, un corazón duro. Pero viene la segunda parte, que ninguno de ustedes entonces tenga el corazón malo e incrédulo, que lo lleve a desertar del Dios. Anímense por el contrario los unos a los otros, día tras día, mientras dure este hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca engañado por el pecado. Quiere decir que aquí está la acción y la misión en este tiempo ordinario. Cada uno de nosotros que ha recibido la palabra del Señor, la gracia de Dios, ahora tenemos que ser misioneros. Y esta es entonces la gracia que el Señor derramó en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. En la medida en que nosotros entendemos y sabemos lo que Dios quiere de nosotros y nosotros lo vivimos, entonces viene la segunda partecita. También nosotros somos misioneros, somos mensajeros y ayudamos para que los demás puedan cambiar, para que la sociedad sea diferente y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.